Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo con muchísimo gusto este 12 de diciembre desde el Templo de Guadalupe, aquí en Aguascalientes, donde por supuesto decenas de fieles, cientos de fieles han llegado hasta este punto desde ayer por la noche para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, a la Madre de los Mexicanos, como se le conoce, a la Morenita, porque este día es muy especial para los católicos y bueno, esta conmemoración no puede faltar aquí en Aguascalientes. Y por supuesto, como cada año y como ya es tradición, decenas de comerciantes se han instalado aquí en las inmediaciones justo de este Templo Mariano, aquí podemos ver ya a algunos comerciantes instalados que bueno, aprovechan este día también para realizar sus ventas, para pedirle a la Virgen que tengan buena venta y pues bueno, vamos a platicar justamente con algunos de ellos para ver cómo ha transcurrido esta jornada desde el día de ayer hasta este domingo. Ya vemos que tiene aquí muchos dulces, cacahuates, todo, pero la gente, ¿cómo ha fluido en estos días? Pues regularmente, pues hay poquita gente, pero está mejor que el año pasado, porque el año pasado con la contingencia, mucha gente no venía aquí al templo ni aquí a comprar cosas y ahorita pues como que ya se ha bajado un poquito la contingencia. Pues bueno, nosotros somos un colectivo, por ejemplo, yo estoy en el rescate de lo que es el papel maché y Luis Alfaro está en el rescate de lo que tiene que ver con todo lo que es la piel, el cocido a mano, pero todo de una forma artesanal. Entonces, pues bueno, eso es lo que ofrecemos y bueno, invitándoles a que se den una vuelta, que consuman local. Ustedes también le piden a la Virgencita para que sea una buena jornada. Cuéntenos si esta devoción también se extiende para pedirle pues buena venta. Pues sí, pues le esperemos que la Virgencita que nos apoye con las ventas y pues estamos confiados que sí vamos a hacer ventas. Y bueno, aquí seguimos este 12 de diciembre, nada más y nada menos que celebrando a la Morenita, a la Madre de México, a la Virgen de Guadalupe y por supuesto ya escuchamos el sentir y las emociones de los comerciantes que también no pueden faltar en este día de fervor guadalupano y pues bueno, ellos también se encomiendan todos los días a la Virgen de Guadalupe para lograr sus ventas, para que sea un buen día. Y aquí en este templo, en el Templo de Guadalupe, no ha dejado de pasar la gente. Por momentos hay más afluencia, hay momentos en que está un poco más tranquilo, pero por supuesto que los peregrinos siguen y seguirán llegando durante este día porque hoy hay mucho que celebrar. Yo me despido, con muchísimo gusto les reporto para ustedes con imágenes de Alan Juvenal, Fernanda Granados.